Hola a todos, en este nuevo vídeo os vamos a explicar el funcionamiento de el comando arco, la opción de inicio, perdón, la opción de centro, inicio, ángulo. Nos vamos a la ficha inicio, al grupo dibujo y dentro del icono arco, que vemos que tiene un triangulito, significa que es un icono anidado, que tiene opciones dentro, lo pinchamos, abrimos el triangulito y nos vamos a la opción de centro, inicio, ángulo. Si esperamos un poquito encima de la opción, se nos abre esa ayuda visual que se llama tooltips, que es muy útil al principio para vosotros, porque nos indica el proceso a seguir con el comando. En este caso, marcamos el punto 1, que es el centro, marcamos el punto 2, que es el inicio, y marcamos el punto 3, de tal forma que el punto 1 y el punto 3, con respecto a una recta horizontal que pasa por el punto 1, marca o determinamos el ángulo incluido en el arco. Bien, activamos la opción, yo tengo las referencias objetos activas, me van a saltar, pincho el punto 1, que es el centro, cliqueo encima del punto 2, que es el inicio del arco, y ahora voy a cliquear el punto 3, de tal forma que el ángulo incluido es lo que he señalado aquí con xx, pincho, pum, y ya tenemos dibujado el arco, que es este de aquí, con las características geométricas definidas. Bien, se ha terminado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios, activar la campanita para recibir próximas notificaciones de Grupo B&R, y si os ha resultado útil el vídeo, compartirlo con vuestras amistades en vuestras redes sociales. ¡Compartir es vivir! Y nos vemos en un próximo vídeo, con un bizcocho, mañana a las 8, hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!